Música Mauricio, como estas? Buenas tardes Bueno, primero comentanos como fue esta experiencia de haber estado el año pasado jugando en Perú, especificamente en el Sporting Cristal Como fue aquella? Hola, buenas tardes La verdad que fue una linda experiencia Muy llenadora en lo futbolístico en lo personal Como familia también, nos sirvió mucho para crecer Y la verdad que me ayudó para apuntar este partido también de Copa del Estadero porque allá me tocó jugar las fases de grupo Y la verdad que me hizo madurar como jugador Y te encuentras ahora con Santiago Wander lamentablemente es primera vez, pero ahora con la misión de poder retornar a primera divisa Creo que el que Wander haya descendido me hizo tener más ganas de quedarme para lograr subir, fue un lindo desafío Así lo he comentado a mis compañeros Y mis ganas están porque quiero subir ahora este año con Wander, así que las expectativas son grandes ¿Y qué mejor es empezar ahora ya este día sábado ante un rival que también puede ser complicado por jugar allá de local, en este caso como es San Marco de Arica? Siempre esa gancha es complicada Arica se hace fuerte el local Así que estamos preparando el partido Vamos con todo Creo que si algo no tenemos que dudar es de que vamos con todo a meter Y como te digo estamos preparando el partido de la mejor forma para para traer los tres puntos Tiene una bonita lucha ahí en el alto con Gabriel y dos arqueros formados en el club y que ya en el caso suyo tiene por supuesto mucha más experiencia Lo hemos comentado desde un principio con el flaquito Yo lo quiero mucho y y él sabe que que la disputa va a estar una linda competencia la hemos tenido siempre y también hay otra de las cosas que me trajo para quedarme que sabemos que vamos a pelear en el puerto Palma Palma el flaco es un gran arquero y joven joven aún así que vamos a pelear hasta el final día a día y la mejor opción que te mantenga Hola Mauro buenas tardes preguntarte ¿Cuál fue tu sensación al volver a a vestir la camiseta de Wander un club que sabemos que es de tus amores? Mira no sé cómo explicarte lo que sentí en el estadio el otro día fue la verdad emocionante me sentí como en casa la gente se cortó muy bien el estadio se veía hermoso por primera vez llevé a mi hijo que me veía a jugar con la camiseta de Wander así que me sentí lleno de orgullo y y bueno tenía la convicción que íbamos a ganar vimos lo mejor no se puede conseguir los tres puntos pero pero creo que la gente se fue tranquila porque es el Wander que va a haber de aquí en adelante el que presiona el que tiene convicción el que quiere buscar los partidos y el que no va ninguna pelota por perdida Mauro un poco antes de tu llegada aquí al club habíamos conversado y habías comentado que dependía mucho del proyecto que te presentaran para poder justamente llegar a Wander ¿qué fue lo que se te ofreció por así decirlo para llegar al club o para quedarte en realidad si ya eras parte primero que todo era lo deportivo y deportivamente mientras empecé a entrenar vinieron llegando los refuerzos vi que se buscaba algo bueno llegó muy buen buen material buenos compañeros llegaron así que el equipo se reforzó bien y pienso que podemos pelear palmo a palmo para subir inmediatamente a fin de año ¿has podido hablar con Nicolás Córdoba el tema de cómo va a ser el puesto de alquero si va a ir a hacer una rotación partido a partido o si en algún momento se va a crear definitivamente con el puesto? yo creo que no tengo nada que conversar con él solamente dedicarme a entrenar trabajar todos los días como lo he hecho desde que estoy vistiendo esta camiseta pelear por un puesto y así va a ser todos los días me levanto con la convicción de que este día va a ser mejor y y pelear por lo que creo que que me he ganado así que voy a pelear por eso hasta el final y creo que Nicolás él toma la determinación yo la respetaré o el flaco la respetará pero como te digo yo me levanto para pelear día a día por lo que me corresponde Mauro ¿qué tal? buenas tardes en la actualidad los arqueros a nivel mundial le piden mucho jugar con los pies ¿cómo te sientes tú en esa faceta y qué te dice Nicolás Córdoba al respecto? bueno si viste el partido el otro día me sentí bastante cómodo se jugó aunque Melgal no presionó mucho las veces que presionó salimos jugando claramente sé que el estilo de de Nicolás es jugar mucho con el pie y la verdad que no me quedo atrás estoy trabajando también para entregarle lo mejor al equipo estuviste anteriormente en Santiago Wander con Fournier y ahora está Juan Halti las diferencias ¿con quién te sientes más cómodo las virtudes de uno y otro? no te voy a responder esa pregunta porque siento que los dos tienen distintas facetas y son excelentes pero en verdad que no bien, perfecto y tú eres nacido en Santiago Wander hincha del club hoy es una fecha especial para Santiago Wander se cumplen 10 años de la firma del contrato de la concesionaria ¿qué opinión tienes al respecto sobre esta situación institucional de Santiago Wander mira tampoco te voy a responder esa pregunta porque creo que estoy enfocado solamente en lo que es Arica y creo que lo demás institucional veanlo con la institución perfecto y las primeras fechas de la primera vez ¿cuáles son las metas que tienen como camarín? ¿tienen alguna meta puesta sobre una cosecha de puntos? ganar todos los partidos y el objetivo me imagino que es ascender pero ¿cuál es la importancia que le dan a la Copa Libertadores? la misma importancia que tenemos que Tarica partido a partido ahora nos toca Tarica estoy enfocado y estamos enfocados a todo el grupo solamente en Tarica tenemos que ganar esos tres puntos ya empezar con el pie derecho el campeonato la primera vez y después veremos lo que pasará en el marco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!